Un periodista debe tener los ojos bien abiertos. Esa es la parte que pego yo del oficio. Lo demás se me da bastante bien. Me llamo Nacho y soy periodista. He estudiado y ejercido lo suficiente para decir aún que soy periodista. Aunque ahora trabaja en un bar. Pero me da miedo que pronto no pueda decirlo. Dedico el trabajo 11 o 12 horas diarias, 6 días en semana. Sé que suena raro e ilegal, pero solo es ilegal. Yo lo acepto porque me dan dinero a cambio. Pago el alquiler, compro comida y tabaco. Y ahorro tanto como puedo para dejar el trabajo que me tiene. Con el periodismo ni siquiera se puede pagar el alquiler. El periodismo es una especie de estafa piramidal. En la que los que aguantan se alimentan de la nueva vocación. A las que se les entregan las migajas del negocio. Que además está en continua crisis. No me gusta que sea así. Me repatea. Es detestable. Pero quiero ser uno de los que aguantan. No se me ocurre otra cosa. La que dedicarme con la pasión y con la naturalidad con la que hago el periodismo. Cada día me digo que soy periodista. Me lo digo con insistencia. Me lo recuerdo. A menudo pienso en una palabra que conozco bien. Soy periodista. Conozco bien. Muchas palabras. La alienación es el proceso por el que el individuo o la colectividad transforman su conciencia haciendo la contradictoria con lo que cabía esperarse de su condición. No quiero eso. Aquí todo me resulta extraño, inútil, difícil o directamente aburrido. Un poco de suerte intercambia unas palabras con un cliente o con un compañero y resultan ser provechosos. Además te dan las gracias como 500 veces al día. Y eso ayuda. Pero esto no es algo que yo sepa ni que yo quiera hacer. Yo no creo en Dios ni en ningún tipo de justicia universal. No creo que mi esfuerzo vaya a ser recompensado con un importante trabajo que aparezca de la nada. Pero tampoco creo que haya ninguna poesía o belleza en conformarse y ser feliz con lo que la vida nos pone por delante. Cualquiera puede ser feliz. Yo soy feliz. Durmiendo con mi chica o cuando recibo algún paquete con comida de mi madre o perdiendo el tiempo en un parque con mis amigos. Eso no tiene mérito. Eso es mera adaptación. Lo excepcional, lo importante, lo único que merece el esfuerzo. Un esfuerzo sostenido, continuo. Es el intento de vivir las 24 horas del día con la tranquilidad de saber que uno está donde debe estar y hacer lo que sabe y quiere hacer. Esa es una cosa que a menudo despreciamos. Conseguimos un trabajo sencillo, medianamente bien pagado y dejamos que el piloto automático nos lleve a través de la jornada laboral. De vuelta a casa ya nos despertarán los seres queridos. En definitiva, vivimos a tiempo parcial y no hay ninguna poesía en eso. Espero dejar esto pronto. Me da miedo aprender, me da miedo aceptar, a encontrar mejores maneras de pasar la hora y los días. Hasta ser razonablemente feliz y encontrarme un día, dentro de unos años, con que he consumido mi juventud a media. Me da miedo pensar que no repetiría ni uno solo de mis días de trabajo, que no he sido capaz de hacer nada de lo que se esperaba de mí, nada de lo que yo esperaba de mí mismo, nada de lo que cabía esperar de mi condición. Me da miedo mirarme un día y no saber si soy el periodista o el camarero. Me da miedo pensar que no se esperaba de mí mismo, nada de lo que cabía esperar de mí mismo.